Oh no, 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 y hacerte el amor Oh no, 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 y hacerte el amor No te dejo de pensar, en mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar, como puedes notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla, el deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz Lo nerviosa al hablar me gana la batalla Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh no, 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 no Y hacerte el amor Oh no, 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 y hacerte el amor Cuando estás sola llama, llama, yo llego a tu cama Hacerte cosas ricas tan por la mañana Yo voy con mi pana, te invito a tu hermana Combinación perfecta pa' matar la gana Yo ya la tengo al punto, por eso es que pregunto ¿Qué estamos esperando pa' resolver el asunto? Todos nos vamos pa' llama y que ya cuando esté el mundo Le da mal que un pitón, no me plomo el pie pero uno Te juro que no quería, pero por dentro es un día Que si no besaba esa boquita me moriría Desde hace mucho tiempo eres mi fantasía Por ti me paso un Facebook de noche y de día Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor, quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh no, oh no, 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 no Y hacerte el amor Oh no, 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 no Y hacerte el amor Escapémonos por la ciudad Donde haya privacidad Juguémonos a ese lugar En este preciso momento Yo quiero saber Cómo practicas esos movimientos Hazlo de una vez Quiero probar tu cuerpo por dentro Vamos a te entregas Te da cuenta todo tu cuerpo Hoy lo haremos a tu manera Con unas copas de más Un poco de tus besos Los sentidos se me alteran Oh no Te dejo de pensar Y mi mente tú estás Por la noche yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar Como puede notar Y pasa cada vez que hablo contigo Pues la mente me falla El deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz Lo nervioso al hablar Me gana la batalla Cuando estás al té Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Y es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Oh no, oh no, 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 no Y hacerte el amor Oh no, 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 no Y hacerte el amor Los mortales Fatality En brutality Digital reggae Mucha calidad Música DJ Poniéndole soñar Números Música 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 Y si es morrón de asapos, morrón a la esquina